Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día, miércoles, buenos días, Nicaragua, luego de esa pausa comercial y ahora tenemos que empezar a tener por acá a nuestra estimada doctora Carla García, médico oriental y fisioterapeuta, con la cual vamos a hablar sobre algo en el cual muchas personas solo toman la indicación en la parte médica, específicamente la medicina tradicional. Pero no saben muy bien de que existen diferentes terapias que le van a permitir tener una mejor calidad de vida a las personas que tienen este tipo de diagnóstico o situación y es el retraso psicomotor, es por eso que vamos a platicar acerca de esto y el conocer los beneficios de llevar a cabo fisioterapia o terapia. Sí, Carla, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo de estas cápsulas informativas. Bueno, vamos a hablar acerca del retraso psicomotor, es algo que está presente en los niños, lo podemos encontrar desde el recién nacido en adelante. Nosotros vamos a clasificar a los niños por grupo etario según su edad de dos meses a cero o de cero a dos meses, de dos meses a cuatro meses, de cuatro meses a seis meses, de seis a ocho meses hasta el año. Y en cada uno de estos grupos ellos tienen que ir adquiriendo ciertas habilidades, postura y comportamiento. Por ejemplo, es normal que si uno se acerca a un bebé, le hable en un tono dulce, le sonría, el niño como respuesta va a tener una sonrisa social. Y esto lo va a hacer cualquier niño, son características que son universales en cualquier parte del mundo. Por supuesto, la cultura y nuestros genes nos van a definir como seres diferentes, individuales, pero son características que siempre vamos a encontrar, como al mismo tiempo que un niño tiene que elevar o dominar su cuellito, mirar hacia arriba, sostener un objeto, llevárselo a la boca. Si el niño no está haciendo esto, que en una madre primeriza tal vez va a ser difícil identificar un retraso. En cambio, en una mamá ya experimentada puede que no sea 100% efectivo, pero va a comparar y va a expresar su preocupación al médico o incluso las maestras le pueden decir al padre de familia o al tutor que el niño no está adquiriendo o no está alcanzando X habilidad para su edad. Por ejemplo, jugar, compartir juguete. Hay niños que prefieren jugar solo. Entonces, es una característica que a simple vista no se puede ver mal, pero en su parte social está teniendo un retraso. Entonces, es tanto psicológico como físico, su psiqui, su mente, como sus habilidades motrices. Cara, me encanta lo que estás comentando porque lamentablemente esta es una situación y un tema que para muchas personas es un tabú, es miedo el poder hablarlo, el poder ir a consultar a un especialista, mirar cómo ves el desarrollo de mi hijo, da miedo. Y es entendible como padre. Y yo me acuerdo que cuando nosotros, pues, en el caso de mi hijo fuimos papá, nosotros inmediatamente, no por cuestión de ver el crecimiento, sino por un aspecto de cuido integral, ahora te ofrecen paquetes donde va involucrado acompañamiento psicológico en la parte del desarrollo psicomotor para conocer esto. Anteriormente se basaba con las abuelas y con la experiencia, pero ahora se está involucrando. Anteriormente, ¿en qué momento uno tiene que decir hay algo que está afectando? Voy a hablar de etapas. ¿Cómo se manejan esas etapas? Sí, bueno, tenemos otras características, aparte de las etapas, porque, claro, en un recién nacido todavía las habilidades y todavía el sistema nervioso es muy inmaduro. No son tantas las habilidades como para decir tiene un retraso. Pero sí tenemos otra, en exploración física, otros ítems que nos pueden decir, aquí hay algo. Por ejemplo, las alteraciones fenotípicas. Las alteraciones fenotípicas es como lo que se expresa en nuestros genes, como es nuestro físico, pero no solo por fuera, también nuestro órgano interno. Entonces, hay ciertas características, por ejemplo, lo tenemos bien definido con los niños con síndrome de Down, que tienen una característica, es que la implantación de la oreja es más baja, debe estar a nivel de los ojos y ellos están más bajitas su oreja. Esa es una alteración fenotípica, cualquier niño que la presente. Puede ser los ojitos estar más separados. Entonces, se encuentra un ojo separado, cuello muy cortito o muy largo. También podemos encontrar los dobleces de los ojos, presente. Y hay ciertas indicaciones que nos dicen, tres alteraciones fenotípicas. Bien puede ser solo la parte estética, pues, de la persona normal. Y puede tener su desarrollo normal. Bueno, hasta ahí pueden ser menores. Pero de tres alteraciones en adelante, ya no solo hay que pensar el físico, hay que pensar cómo están los órganos. Porque podemos tener enfermedades cardiópatas de nuestro corazón, una malformación, evidentemente, pero jamás lo relacionamos con nuestro aspecto físico. Si no tenemos estas alteraciones en nuestro aspecto físico, también hay que chequear cómo están los órganos. Esa es una de las causas, no de las causas, sino lo que hay que tener en cuenta. Otro es el perímetro cefálico, que eso lo hace el pediatra con un centímetro. Oh, mira amor. Sí, mide la circunferencia y se puede dar cuenta si está dentro de lo esperado para su grupo etario. Otra cosa importante que no hay que confundir es el desarrollo y crecimiento. Porque son sinónimos para nosotros. Lo podemos decir con las plantas, con... Cuando queremos referirnos a algo que sea de crecimiento, está bien desarrollado, está bien, hay un buen crecimiento. En los niños no. En los niños crecimiento es peso y talla, que corresponde a su altura con su peso según su grupo etario. En el desarrollo son las habilidades que va a ir adquiriendo. Es la madurez de su órgano. Por ejemplo, en los adolescentes dentro de su desarrollo está la reproducción de sus órganos reproductivos, ¿verdad? Que puedan estar desarrollados para prepararse para el momento de la paternidad a maternidad. Pero eso no significa que yo pueda quedar embarazada a los 18 años, que de poder se puede, pero emocionalmente mi desarrollo no ha sido alcanzado. Entonces, es como mencionaba, la parte mental y la parte también física. Algo muy importante en esto también es que cuando hablamos de este tema es por el hecho que también es importante empezar a llevar terapias con los niños. ¿A partir de qué edad es importante ya iniciar una fisioterapia, un acompañamiento? Sí, uno sospecha. Tal vez, evidentemente, no tenemos un diagnóstico en mano, pero uno piensa que algo es diferente. Así que, dejémoslo, algo está diferente. Entonces, hay que iniciar terapia desde ya. Es cierto, hacer los diagnósticos pueden ser hasta, dependiendo de cuál sea en sí la etiología, pueden ser hasta estudios que lleven mucho tiempo, estudios genéticos que sean fuera del país. Entonces, no hay que esperar a tener un diagnóstico. Esas son las recomendaciones. Si nosotros iniciamos o nos percatamos de una alteración en el desarrollo dentro de los primeros tres años de vida, es más favorable la terapia. No es que a un niño de cuatro no le va a servir, claro que sí, pero entre más chiquito atendamos al paciente, mejor va a ser su evolución. Es un cerebro inmaduro, pero que aprende como una esponja, bastante rápido. Y la terapia puede ser desde el día que nació. Y algo muy importante, Carlita, en esto, es el hecho de también, vos decías, hacerlo de manera temprana. Sí. Pero también sin necesidad de tener un diagnóstico. Significa que, obviamente, como padres, podemos llevar a cabo ejercicios que, de forma normal, esto va adherido a todo niño o niña, tienen que realizarlo. Y uno se va a ir dando cuenta, como haciendo esa tabla, de ir eliminando, está bien, está bien, está bien, está bien. Y, obviamente, también le vas ayudando, por si algo en esa tabla no estuviese, le vas ayudando a que ya vaya él teniendo la práctica o el ayudarle. Porque, obviamente, vos nos has explicado cada vez que nos acompañas, de que la terapia lo que hace es hacer que tenga esa relación del movimiento con el cerebro, esa orden que manda, y a tener un mejor desarrollo, obviamente. Y lo importante es que esto se pueda llevar a cabo en cualquier etapa. Y, obviamente, vos sos experta en la materia para poder acompañar en esto. ¿Cómo se pueden contactar a nuestros amigos televidentes para poder tener una guía con vos y, a la vez, poder llevar a cabo estas terapias? Sí, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Clinique Iquigay, en Bello Horizonte, estoy en una clínica que se llama Centro Médico Universal. También me pueden encontrar en Bello Horizonte, Colonel Periodista y Servicio a Domicilio. Y algo tan importante del hecho de que cada vez que uno acompaña es hablar de la capacitación, el conocimiento y la experiencia. En tu caso, vos tienes a cabo todo ello y, por eso, te permite poder llevar a cabo este tipo de terapias. Porque, como decías, nos comentaste hace un tiempo que tuviste la experiencia de estar en un hospital. Sí. Donde te tocaba también, en el Perta, donde te tocaba ver esta parte, con niños y niñas. Entonces, obviamente, es importante el saber de que conoces la materia, conoces lo que se va a hacer y el desarrollo que los niños tienen que tener en cada una de esas etapas que van a ir quemando y creciendo. Así es. Para ver ese desarrollo enfocado. Solo por último, Carlita, para que los alumnos y clientes se quiten cualquier tipo de duda. ¿Qué edad es la límite? Que uno puede decir, todavía puedo ayudarle a que pueda tener una mejor calidad de vida. Bueno, eso va a ser en dependencia de lo que nosotros estemos sospechando. Porque puede ser de que su peso y talla y sus habilidades físicas, motrices, que camine, que se comunique. Puede ser que ese no sea el problema. Pero, de pronto, a los cinco años me doy cuenta que mi hijo ha aislado, que no comparte con otros niños. Entonces, en este caso, su retraso viene siendo del comportamiento. Pero, más pequeñito, el comportamiento todavía es muy, como con los niños, difícil poderlo identificar. Todavía son muy ensimismados. Entonces, siempre es mejor, ¿verdad?, su valoración pediátrica, periódica, para poder identificar cualquier alteración a tiempo. Escuchar a la abuelita, a la mamá, al cuidadora, a la muchacha que la cuida, al tutor con el que pasa más tiempo. Y, aunque la terapia tal vez es lo mejor, es de tres años para abajo, ¿verdad?, en ese momento identificarlo. Pero, por ejemplo, a un niño de tres años todavía hay ciertas habilidades que no le puedo identificar. Entonces, no importa si de pronto, incluso ya siendo adultos, ¿por qué no?, de pronto hubieron cosas que no se nos corrigieron. Pero, siempre es mejor hacer terapia que no hacer, independientemente en qué tiempo hayamos sido identificados. Ok. Carlita, muchas gracias, ¿viste? Claro que sí, un gusto. Siempre que estoy teniendo por acá, le agradezcan el que traiga estos temas, que también es de mucha validez para nuestros amigos televidentes, para que lleven a cabo esta información en el día a día con sus hijos. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Gracias. www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni